Esta mañana se ha celebrado el conclave del Partido Popular de la provincia de Alicante... ...aquí en el restaurante, en los salones del restaurante Juan XXIII de Alicante... ...donde Toni Pérez ya es presidente de los populares alicantinos... ...Carlos Mazón deja la vara de mando del partido en la provincia de Alicante... ...para dirigirse a su proclamación el próximo día 3 de julio... ...como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana... ...ambos han estado respaldados por el secretario general del Partido Popular Nacional... ...Teodoro García Gea, que ha venido también a respaldar la política del Partido Popular... ...que se está llevando a cabo, no solamente en el Estado español... ...sino especialmente en la Comunidad Valenciana... ...donde ha contestado a una pregunta de 12TV... ...que espera que pronto Chimo Puig convoque elecciones autonómicas... ...para que el Partido Popular pueda tomar el timón de la política de la Comunidad Valenciana. Cuando el señor Chimo Puig decida darle la voz a los valencianos... ...y el Partido Popular estará preparado. Un congreso regional que se está desarrollando con un proceso modélico... ...en el que se ha implicado a todos, en el que no se ha preguntado a nadie... ...de dónde venía, sino dónde va... ...y creo que la organización en las tres provincias y también a nivel regional... ...con Carlos Mazón al frente, si todo va como parece indicar el próximo 3 de julio... ...es evidente que no es una buena noticia para Chimo Puig... ...pero es una excelente noticia de la Comunidad Valenciana... ...porque si el Partido Popular está fuerte en la Comunidad Valenciana... ...la Comunidad Valenciana va a tener por fin, de nuevo, la voz que merece. Recoger el testigo de un gran presidente, Carlos Mazón... ...y hacerlo con un equipo preparado, formado dentro de un proyecto de unidad... ...un proyecto que suma... ...lo hacemos desde Alicante, pero lo hacemos con Valencia, con Castellón... ...a la expectativa ya, y en próximas fechas, ese Congreso regional... ...el próximo 3 de julio, que si todo va como está hasta ahora trazado, dedicado... ...será con Carlos Mazón a la presidencia. Hace tiempo que se dijo que los cambios venían desde el sur... ...y yo creo que los gobiernos del Partido Popular en la provincia de Alicante... ...son un buen ejemplo de ello, ¿no? Por tanto, estoy convencido que todo el partido va a salir hoy... ...mucho más unido, porque lo conozco bien, mucho más fuerte... ...y mucho más influyente, y lo decimos con toda humildad... ...pero con toda la ambición, creo que los vientos que corren de cambio... ...que vienen desde el sur de la Comunidad Valenciana... ...van a ser un buen ejemplo. Yo estoy convencido que la convocatoria de elecciones autonómicas... ...la hará el presidente Puig cuando él considere que más le beneficie a él... ...y no a la Comunidad Valenciana, pero sabe que va a pasar... ...que en cualquier caso, los vientos de cambio ya son imparables... ...y nosotros estamos preparados.